Yeah, Younger, hey, Space, what? Hey, calladito, el plato repito No se oyen los rumores, lo evito Siempre solo, sin equipo Como sea, sufrando bendito Hey, calladito, el plato repito No se oyen los rumores, lo evito Siempre solo, sin equipo Estoy viviendo todo lo que soñé cuando yo era chico No diga todo lo que soñé, suéltala en clave Que son todos de finales, locos, sin descarte Encerrado en mi cuarto soñando de chico Rapeando por el mundo, viendo beneficios Aún recuerdo a mi mamá, viendo cuentas Mientras desayunaba pa' llevarme a la escuela Mi cuaderno lo rayaba, hacía tema Algunos me subestimaron, sé que ahora le quema Todos conmigo parten al cien Te dormiste campeón, te tomaste un tren Alguno me mintió, yo siempre le fui fiel Jocio como Jim Young, no me voy a detener Calladito, el plato repito Como sea, siempre ando bendito Nadie vale tanto pa' ser mi enemigo Todo negro a sabache con un guille fino En el pantano siempre atento a todos los cocodrilos En la jungla muere el débil y yo sigo vivo En mi mente siempre ha ganado el 23 Estoy puesto pa' los míos, los demás no sé Calladito, el plato repito No se oyen los rumores, lo evito Siempre solo, sin equipo Como sea, siempre ando bendito Calladito, el plato repito No se oyen los rumores, lo evito Siempre solo, sin equipo Estoy viviendo todo lo que soñé cuando yo era chico No quiero una chapi, esta mierda es el mati Arriba de un auto, pero con la automatic Yo de matemátic solo sé multiplicar y sumar Bebé no sé restar y no es secreto de Fatima Lo hicimos arriba el altima Y no es por lástima, pero esta fue la última Segao por los dólares, en tu nariz colore En tu cora dolores, billete en el sobre Ca-ca-ca-yo que Lorenzo en el Benzo And-and-anda con la Lou y la Kenzo Dime si le tiro y no la pienso A tu shorty la tengo en la friendzone Calladito, te ves más bonito Bolsillo gordito, bebé a los dan y delito Cumplo con todos los requisitos Solo quiero hacer el exquisito Calladito, te ves más bonito Bolsillo gordito, bebé a los dan y delito Cumplo con todos los requisitos Quiero hacer el exquisito Calladito, el peto repito Breezy En el space Como Michael Jordan En Space Jam Dímelo Jonas De PA Hasta el A Y hasta lengua así, chico It's Worldwide Ajá Skate, skate, skate Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video